Hola, sabemos que estás buscando la mejor opción para iniciar tu proceso de formación. Por ello, quiero darte tres razones para que inicies tu proceso en Mercado y Publicidad en Unipanamericana. En Mercado y Publicidad somos generadores de estrategias y propuestas creativas que nos permiten colocar marcas, productos y servicios en situación de privilegio dentro del mercado. Mercado y Publicidad cuenta con todos los recursos humanos y técnicos necesarios para generar una propuesta de valor. Contamos con laboratorios de última generación y los docentes con la mejor trayectoria dentro del mercado. En Unipanamericana y particularmente en nuestro programa Mercado y Publicidad tendrás la posibilidad de recibir tres titulaciones. Técnico profesional en operaciones comerciales, tecnólogo en gestión comercial y publicitaria y profesional en mercadeo y publicidad. No lo dudes más, sabes que tienes la actitud Unipanamericana. Toma tu mejor decisión. Unipanamericana, cambia tu vida. Cambia tu vida.